Música Primero toca la tumba Suenan los cueros que quiero bailar La rumba, el ritmo alegre Tienes a nunca, pues no hay nada igual La cura, que ya la flota Ya se aborota y quiere gozar Anda Timbero, ponme a gozar Este grupo tiene salsa, tiene ritmo para gozar Anda Timbero, ponme a gozar Sé que son de bien esos cueros que lo que quiero es bailar Anda Timbero, ponme a gozar A tomarme chanda Tienes a nunca, pues no hay nada igual Música 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 Anda Timbero, ponme a gozar No te vayas por la panada Ven conmigo a guarachar Y aquí para allá Hasta Timbero, ponme a gozar Música 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 Música